Vamos a explorar los corridos tumbados, de ahí empezamos a escuchar música de corridos tumbados, a conocer músicos de corrido tumbado, compositores de músicos de corridos tumbados, pero que tiene también ahí sus bemoles en cuanto a de repente los mensajes, estos mensajes de quererlo tener todo ya, rápido y sin esfuerzo, y todo este materialismo y como superficialidad. Como también cuando se fueron a una discaria independiente y el dueño fue acusado de delincuencia, o sea, esos momentos... No, hombre, compadre, la pandemia, simple y sencillamente con eso... En esa época, digamos la segunda mitad de los noventas, donde ya empezaron a salir todas estas bandas, el control machete y el gran silencio. ...el escenario y que ha marcado toda una generación, incluso nuevas generaciones. Ya no me tardo más en presentar a Genitalica. ¿Cómo están? Andrés y Gallo, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Hola, ¿qué tal? Igual, mucho gusto saludarlos por acá, Andrés, en la batería y vos. ¿Qué tal, Alonso? Un gustazo saludarlos por acá, Gallo. Oigan, pues cuéntenme, porque para empezar están... Bueno, en Estados Unidos se les recuerda siempre, y ya iremos abordando varios temas porque ustedes también tienen un vínculo bien interesante con Estados Unidos, pero ahorita están promocionando La Muerte se puso de moda, que la verdad el video está muy bueno, es de Pato Zafa, un paisano mío de Torreón. ¿El video lo grabaron en Torreón también? Es correcto. Grabamos cuatro videos de golpe, por allá con Terregal Fields, Pato dirigió dos y otros dos compas también de allá, cada quien uno. Bueno, la neta, bien contentos con este video, que es el primero que sale, y pues yo creo que vino a ser la cereza del pastel de la rola, de la letra, de esta fusión contumbado y todo el video vino a coronar, pero ahora sí que como anillo al dedo. Oigan, y aparte, bueno, La Muerte se puso de moda, que es como una sátira, es una crítica social, el video está muy bueno, no sé si hicieron referencia también hasta El Pirata de Culiacán, o sea, tiene varios, y todos los comentarios son de eso, de que realmente son comentarios muy buenos de los mismos fans, pero cuéntenme por qué hacer este tema, que también es una fusión de ritmos, como lo decía. Así es, pues mira, hay muchos símbolos ahí en el video, hay muchos mensajes en la canción, esta canción surge de los mismos fans que de repente nos comentaban de que para cuándo sacan la fusión con el tumbado, y para cuándo tocan la fusión con el tumbado, ya que nosotros pues fusionamos mucho la música que hacemos con el regional mexicano, lo hemos hecho con la norteña, con la banda, con el mariachi, con Paquita la del barrio, ¿no? Y bueno, pues nos dimos a la tarea y dijimos, bueno, pues vamos a agarrar este reto y vamos a actualizarnos en el sentido de vamos a explorar los corridos tumbados, ¿no? De ahí pues empezamos a escuchar música de corridos tumbados, o sea, conocer músicos de corridos tumbados, compositores de músicos de corridos tumbados, y nos llevamos una gran sorpresa por encontrar chavos bien jóvenes, o sea, la canción la grabamos con un compadre de acá que se llama Eduardo Carrillo, que tiene 19 años, el que grabó el bajo sexto y la guitarra, ¿no? Y pues el del tololoche chicoteado y la charcheta, o sea, todos puros chavos 20 o 25 años menores que nosotros, ¿no? Y muy talentosos en, pues ya que el género requiere destreza, ¿no? Para saberlo tocar bien. Entonces, talento nuevo, para nosotros fue muy chido trabajar con ellos, con gente nueva, con talento nuevo. Y pues ahí se fue dando, una cosa fue llevando a la otra, primero entenderlo musicalmente, hacer esta fusión musical, y luego, pues por el lado de la letra, ahora sí que la canción se fue escribiendo sola, ¿no? Y empezamos con este tema como bélico, pero echando balazos a las conciencias, ¿no? También ahí como con una, enseñando un lado diferente, ¿no? De la misma temática, de un género que nos gusta, que nos gustó mucho, que nos ganchamos con él, este, pero que tiene también ahí sus, sus... Bemoles. Sus bemoles en cuanto a, de repente, los mensajes, este, estos mensajes de quererlo tener todo ya, ¿no? Rápido y sin esfuerzo, ¿no? Y este, todo este materialismo y como superficialidad, este, alrededor de esta idea de querer tenerlo todo rápido, ¿no? Y, y pues más que, ahora sí que más allá del mensaje, pues también un reflejo de la realidad, ¿no? Un reflejo de la realidad y la actualidad que estamos viviendo en México y en el mundo. Ya no hay sensibilidad ante la muerte, compadre. Exactamente, que, que es lo que se vive actualmente. Muy común, ya. Ya es muy común, exactamente, y que seguramente a ustedes les tocó también esa época de, de violencia, como en, en mi, en mi, en mi estado, en Torreón, que, donde vivíamos las muertes a diario, ¿no? Y llegamos... Es correcto. Pero, este, Gallo, cuéntame acerca de, de, de esos inicios, eh, que tuvieron, bueno, para empezar desde, desde que nació ese nombre, cuando estaban pisteando ustedes y que dijeron, pues, que un, un, ¿quién les dijo? Un amigo, usted les dijo, ¿por qué no se llaman? La opción genitálica o vergadet era, era otro nombre que se querían llamar. Así es, así es. Esa era la otra opción, carnal, era la opción dos. Era la opción dos, que de hecho hubiera estado, sería más, peor de censurado, ¿no? Yo creo. Estaba muy adelantado, demasiado. Exactamente, ¿no? Pero, por ahí nos bautizaron, y, y bueno, fue algo que se fue dando, y yo creo que, pues, eh, eh, también el, el nombre, las letras, el, pues, la columna vertebral de, de genitálica, es la irreverencia, el humor negro, el burlarlo de nosotros mismos, el experimentar, el no seguir un molde para hacer canciones, entonces, pues, eso es lo que nutre a la banda, eso es lo que nos mantiene, pues, todavía, eh, pues, con toda la pila, ¿no? Y recargados ahora con este material de nuevo, con 15 temas inéditos, con, con, con estilos musicales totalmente distintos, este, que te puedo decir, eh, pues, ya, ya estamos, te acabo de ver, la, la punta del iceberg es, la muerte se puso de moda, viene un montón de canciones inéditas para toda la banda. Ese, esos 15 temas de los que hablas, este, forman parte del disco de los 25 años, que, que, ¿cuándo va a salir? ¿Cómo, cómo estar? Es, es correcto, sí, mira, ahorita acabamos de, tuvimos un lanzamiento de un EP de cinco canciones que fueron colaboraciones que hicimos con amigos, artistas, este, que hicieron a su versión alguno de los éxitos de la banda, este, con eso cerramos este, este lapso de, de, de los EPs, y ahora damos pie al disco, lo que es el disco nuevo de Genitálica, el disco con el que vamos a celebrar los 25 años de trayectoria, que lo vamos a celebrar con música nueva, el disco son 15 canciones inéditas, con muchas fusiones musicales, y esta canción, la muerte se puso de moda, es la primer canción que destapamos del disco, y vamos a estar destapando el disco durante todo el 2024, ya tenemos cuatro videos, van a estar saliendo canciones, también vamos a destapar algunas canciones en las plataformas de, de, de música, otras también con, con video, y bueno, lo vamos a ir destapando durante todo este 2024, así que viene muchísima nueva, nueva música por parte de Genitálica en este 2024. Oigan, y que, que recuerdos tienen de cuando hicieron esa presentación, me parece que fue en el, en la terraza, en Monterrey, donde, que, donde estaban Sony, y tenían que presentar, Sony Music para, que tenían que hacer ese, ese show, y que terminando de ahí, les dieron ese contrato traducido en inglés, este, y que tenían que firmarlo en ese momento, y que era un contrato por seis, cinco, cinco discos por seis años, algo así, ¿no? Pero, ¿cómo, cómo, cómo fue ese, qué recuerdos tienen de esa, de ese momento? O sea, porque, me imagino que en ese momento, bueno, estaban más chavos y todo, pero, ¿qué, qué recuerdos tienen de, de, de aquel momento? Muy rápido, ¿no? Muy rápido, bueno, estábamos, tocamos en un, en un bar, acá, en un, en una discoteca en Monterrey, donde grababan los conciertos, eh, lo vio un promotor de Sony, después nos fueron a ver a una terraza, este, donde tocamos ahí, y, eh, después nos pidieron una audición privada, nos prestaron también ahí, el, el, el discoteca, para hacer la audición, por así decirlo, y después de eso, pues, fue, firmamos ese contrato, que bien mencionas, eh, pues, el cual, eh, estuvimos dos discos con ellos, nada más con Sony Music, hubo un cambio de ahí, de gente y demás, y bueno, pues, era, era, desde el 2002, Genitalica ha sido independiente. Era, 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 era una época también, en donde Monterrey estaba, había un movimiento importante, como de música, que se estaba gestando en Monterrey, en esa época, digamos, la segunda mitad de los noventas, ¿no? Eh, donde ya empezaron a salir todas estas bandas, el control machete, y, el gran silencio, este, inspector, ¿no? Todas esas bandas, Zurdo, Movimiento, La Flor del Lingo, todas esas, todas esas bandas que ya estaban de repente, ya salían en MTV, ya salían, ¿no? O sea, que eran parte del movimiento de aquí de Monterrey, este, y nosotros empezamos a tocar mucho en esa época, pero en realidad fue algo muy rápido, demasiado rápido para Genitalica, porque empezamos a tocar, y, y empezamos a, a hacernos de nuestro público, había muchos conciertos de música local, digamos, aquí en, en Monterrey, y, pues de ahí se viene Sony Music, Sony Music viene a buscar talento a, a Monterrey para firmar, y, pues de ahí están viendo varias bandas, y, pues se, se deciden por nosotros, de ahí firmamos un contrato, nos dan un presupuesto, nos vamos, escogemos al señor Barrett Jones, productor de Nirvana, Foo Fighters, de President of the United States, un, un, un productor muy importante en, en la escena de Seattle, de, de Estados Unidos, y con él nos producimos, nos ayuda y, y producimos junto con él el primer disco, que fue el Picasso Platicas, en cuanto salió en el año, dos mil, y para el año dos mil uno, habíamos hecho una gira en doce países, y no entendíamos que era lo que estaba pasando, en un mundo muy lejano, donde se vendían cassettes, CDs, y, este, a, no sé, o sea, ibas a, programas de televisión, como, otro rollo, o, o sea, simplemente que tu video saliera en MTV, pues ya, era un impacto más, era un, era ser viral, hoy en día, no, das de cuenta que ha cambiado tanto el mundo, no, entonces, digamos que, que, eran épocas muy distintas, y pues obviamente nos hemos ido adaptando con el tiempo, y afortunadamente hemos sobrevivido a, a, pues a muchas cosas, verdad, porque, pues todo esto ha sido una, ahora sí que como la rueda de la fortuna, no, una montaña rusa, no, todo, toda la historia genitálica, este, pero, pero sí, así fue como comenzó, en realidad fue algo mágico, desde el principio, somos amigos, algunos desde la primaria, desde la secundaria, nos conocemos de hace mucho tiempo, y, y bueno, pues hubo una química y una magia, y, eh, empezó a suceder todo muy rápido, y sucedió de hecho, bastante rápido. Y, y cada uno tiene sus canciones, me imagino con un significado especial, ¿no? Pero, por ejemplo, la de imagina, ¿no? Ustedes, este, ¿qué opinan de, de que las nuevas generaciones, incluso dicen, este, genitálica, adelantándose a los tiempos, porque dicen, imagina una cham, un jale donde no tengas que, que chambear, y lo dicen, actualmente esos son los youtubers, este, imagina de, este, donde no tengas que pagar por un disco, dice, y ya está Spotify, o sea, todo eso, pero, ¿qué opinan de esa, de esa canción? ¿Tiene más sentido ahora lo, lo que cantan? O sea, ¿qué opinan de, de, de esos comentarios también? Pues nos sentimos medio brujos, ¿no? Nos sentimos medio brujos. Esta, que era así, muy, muy Nostradamus, y está también una canción atemporal, como lo es, ¿qué fue lo que pasó? Pues que también en, en Latinoamérica, y en muchos países también, como México, pues es algo que es constante, ¿verdad? La inflación, o sea, también nunca ha pasado de moda, ¿verdad? Siempre, son como canciones atemporales, son como que temas atemporales, y pues no sé, o sea, nosotros estábamos muy chavos. Como borracho también. Como borracho, por ejemplo, que bueno, es bastante querida esa canción, y bueno, pues es, pues hemos sido nosotros mismos, o sea, que en Italica se trata de buscar una identidad propia, se trata de buscar tu propia, tu propio estilo, tu propia voz, este, tu propia identidad, ¿no? Y, y pues siempre con buen humor, este, yo creo que nos tomamos muy en serio, no tomarnos en serio, y reírnos de nosotros mismos, yo creo que eso también ha sido clave, y ha sido bastante importante, en el, en el tipo de humor, y en el tipo de letras, ¿no? Que maneja en Italica, y, y pues afortunadamente conectando con la gente, de una u otra manera, este, pues no sé, o sea, nosotros hacemos canciones, y no es que traigamos así un plan, muy diseñado, sino simplemente es lo que se va, lo que nos sale, lo que nos inspira, lo que nos va, este, pues, inspirando y motivando a seguir, ¿no? Y a buscar fórmulas diferentes de música, y, y que también siga siendo divertido para nosotros. ¿Cómo, cómo, digo, así como, como, les fue muy bien, y tuvieron ese boom, este, y lo han tenido, ¿no? Con, con distintas, este, como ustedes lo llaman, ¿no? Distintos madrazos que han dado en la música, desde esa vez que, como lo de Vive Latino, cuando, hasta se emocionan cuando, toda la gente empezaba a gritar Paquita, y, y que salió al escenario, y todo eso, pero, también han vivido momentos complicados, como cuando llegaron a Sony, un día, y ya no estaba despedido el ejecutivo, y ustedes tuvieron que incluso pagar por ese contrato, para que les, les, les dieran esa carta de retiro en Sony, este, como también cuando se fueron a una discaria independiente, y ese, el dueño fue acusado de, de delincuencia, o sea, esos momentos. No, hombre, compadre, la pandemia, simple y sencillamente, con eso, o sea, dos años, sin jale, o sea, mucha, mucha gente, a lo mejor hubiera desistido ya, y, y, y demás, o sea, somos, somos tercos, y nos gusta, y nos gusta lo que hacemos, yo creo que, que disfrutamos mucho el tocar en vivo, y el contagiarnos de toda la energía que nos transmite toda la banda, y pues, por ahí va la cosa, ¿no? Seguir adelante, sabemos que es una carrera, de, de resistencia, ¿no? De velocidad, entonces, pues, ahí andamos con todo, este nuevo disco viene, y trae, trae todas las pilas, eh, viene un genitalica, recargado. Y sí, pues esa, yo creo que todas las bandas son una, ahora sí que después de 25 años, pues, hay una novela de, muchos tomos, ¿no? Que podría haber de historias, en esta montaña rusa, que hace,